Hey, bienvenidos de nuevo video, soy Mailcrack y estamos aquí en un murder mystery con las compas Y recordad, hay un asesino entre nosotros y tenemos que encontrarlo eh Venga, venga, venga A buscar, a buscar a asesino, a buscar, a buscar, a buscar Que no vengáis todos, separaros Que si no, no va a hacer nada Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Es el asesino Que muerto Hay un muerto Muerto, no sé Donde, donde estas, donde están los cadabres Donde estas, donde están los cadabres Donde, donde estas, donde están los cadabres Ah, 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 que muerto No puedes, pero por que estas estas aquí Ah, tengo la pistola Tengo la pistola Donde estas, Raptor No, no, hay, me estas siguiendo, me estas siguiendo Huele, huele huellas de Raptor Ah, no se me va el rastro No se, no aquí ¿Donde esta? ¿Raptor? ¿Dónde estaré? ¡Raptor, puedo ver tus huellas! ¡Toda! ¡No, no, no, no! ¡Soy manquísimo! ¿Por qué? ¡Qué malo eres! Es que es el mejor del mundo. Me has esquivado. Ey, pero antes de continuar dejarme que os presente al patrocinador de este vídeo. War Thunder. Un juego multijugador masivo para ordenadores y consolas en el que podrás librar épicas batallas aéreas, terrestres y navales. Y sí, el juego se llama War Thunder, pero su traducción al español debería ser... Porque me tiene completamente adicto. War Thunder es súper realista. El clima afecta las mecánicas del juego. Cada vehículo tiene sus propios puntos débiles y fortalezas. Y sus gráficos son literalmente una explosión de realismo. Una explosión nuclear de realismo. ¡Boom! Mi abuelito me vio jugando con el nuevo tanque español y pensó que estábamos en guerra de nuevo. Acobierto, nos atacan con el VRCC. Además, acaba de salir la nueva actualización Kings of Battle. Que agrega un mapa de Flanders con decorados que se adaptan a la época de los vehículos con los que estés jugando. Definitivamente no hay nada más poderoso del universo que mi amor por este juego. ¡Excepto! ¡Un helicóptero Black Hawk! ¡Descarga War Thunder de forma gratuita utilizando el enlace en la descripción! Y recibirá recompensas como 100.000 leones de plata, 3 vehículos premium gratis, una semana de cuenta premium, y muchos más regalos y skins increíbles. ¡Uh! ¡Uh! ¡Inocente! ¡Inocente también! ¡Inocente! ¡Tengo un sitio suscritísimo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso escondite! ¡Yo también! Ya verás que aquí seguro que vemos algo. Pero que se me vienen un poco las orejas. No, da igual. Parces la pared, parces la pared. No veo a nadie. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Han matado a alguien! ¿Qué ha sido? ¿Dónde? ¿Dónde lo han matado? ¡No lo sé! Tampoco sé qué ha sido. Creo que ha sido Rius. Rius, seguro que ha sido Rius. Creo que siguen matando. Pero Mike, ¿tú no lo has visto? ¡No! ¡Hola! Yo no soy, yo no soy, yo no soy. ¿Quién es la pistola? ¿Quién es el detective? ¡Yo soy el detective! ¡Yo soy el detective! Ah, pero si te estaban acusando a ti, ¿por qué no dices nada? ¡Es TIPA! ¡Es TIPA! ¡Es TIPA! ¡Es TIPA! ¡Es TIPA! ¡Pero Rius! ¡Disparale! ¡Rius! Es malo, es malo. ¡Ale escondite! ¡Ale escondrijo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Los ha visto? No lo sé. ¿Tipa? ¡Ya Wei! he salido. ¡Siedo, seguido, seguido! ¡Corre, corrí, corrú! ¡G Cabre! ¡G Cabre UNO! ¡Lo! ¿Dónde está la pistola!? ¡Dweré, cabre! ¡ psycho! ¡De¡estepareis! ¡Yo me as reminds! ¡Te lo voy a decir! ¡Al escondite! ¡Ya escondite, escondite! ¡DETRAS! ¿Quién va? ¡Detrás! ¡Detrás, detressohoooos! ¡ לק a הק se cae a uses! a ti te lo voy a decir a ti te lo voy a decir a ti te lo voy a decir inocente muy bien esto es una comisaría de policía no hay que detectivar estoy detectivando venga yo voy contigo no 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 quiero haz una de tiros pero yo no tengo pistola yo tengo pistola con quien quieres practicar raptor que raro que no quieran ponerse sospechoso vale vale a ver para la 1 de 2 la pistola la está campeando la está campeando corre me informa que hay una salida y al fondo no fastidies si 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 pues en el campo de tiro pero que miedo a esto nos vamos timba sabias que con alt f4 tiras el cuchillo buenisimo miguel inocente toma que toma adivinen quien los va a proteger el mayo eso tu de que tienes la pistola para que te mate el asesino tu dilo tu dilo la pistola donde están donde están que los protejo porque está aquí encerrado rius tan solito no veo donde no se entera de nada rius que te estamos viendo que nos veía el que los protejo hola mayo alguien puede matar a mayo ya se me quedó ya su pistola es que es que pa que dice que tiene la pistola es que es tonto aquí 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 seguro que es una buena idea que ni nada soy un npc no soy real soy un maniquí somos maniquis son maniquis pero no digas somos maniquis los maniquis no se mueven los maniquis no se mueven este si este si uy maniquis moviles yo mejor me pongo aquí por si viene rius con alt f4 tiras el cuchillo al que? platidное al que? landas el cuchillo al que? al que TEF4 donde a la puerta retrasado imno�ente imnoOO uy estamos en el banco tengo que retirar mis ahorros youtubers pa irme de vacaciones a ver a ver a ver por aqui soy inocente inocente tambien vamos todos todos recordad que no podeis traer metales eh ni relojes ni la cartera que pasa pero son todos que no hay nadie y el culpable que? que? yo no soy yo tengo la pistola uye corred dejame salir que viene que viene pero si no le pito porque no le pito no lo se ay 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 eh raptor con alt f4 lanzas el cuchillo sii donde esta? pero por que? uy casi lo di a mondengo miren mal que lo ha matado raptor vamonos vamonos a ver sabes algún sitio algún escondrijo del banco creo que si creo que si se donde esta la caja fuerte no ya es de ahi venimos eh esto lo conectara con donde estaba verga me voy con 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 ¿donde estas? no puedo esta planta no se puede esconder aquí no se me bebe nada no no de nada raptor 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 te visto ve a la caja fuerte a la caja fuerte voy a la caja fuerte donde esta la caja fuerte que? que? me acabo de disparar me acabo de que? me sale disparando te doy por que no le doy? deja de moverte reptil asqueroso deja de moverte ay ya se porque no te doy claro tengo que salir de armario esta ahi no ay 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 antifuente es imposible ee eres buenisimo por esto da igual eh me vaa a estar con escapar eh que esto la caja fuerte abre 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 por que no se abre si esto no se abre si el mejor y encima me quiero que te pierda el banco si No Soy inocente Inocente Si lo sabía antes de que saliese Porque ya sabía que iba a ser inocente Que te crees Voy a descubrir un nuevo escondrijo para trollar al asesino Yo voy a ir contigo para que no me trolles Y yo tambien Estoy detectando Estoy detectivando Eh, espera, espera, mira, mira Eh, eh, han matado a alguien Por aquí Miren Miren esto Estaba en el refrigerador Me ha quedado helado Mira que bien Fuera de ahi Cuidado que es el timba Mátalo Si era el único que estaba Mátalo Pégalo un tiro Me ha como huye Papá yo te he cuidado Papá yo te he cuidado No hay que hacer No hay que hacer Son tontos No falles No falles Timba Con alto F4 lanzas el cuchillo Heonie Hele Hele Va lele Hele 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 No, no estoy No estoy está ocupado todo y que asomes como te asome este estás muerto de amor a 10 pasos atrás pero hola no 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 ya no sabes dónde estoy verdad busca las huellas y no tengo que decir dónde estoy la cocina nadie en mi cocina raptor nadie creo que en este mapa creo que este mapa hay un escáner deberíamos escanearnos bien que ha pasado que me ha cerrado aquí este sitio me da mucha miedo quiero salir de aquí hay que arreglar el oxígeno ahhh que ha pasado gente me he tele-transportado no seas un asesino tú por aquí por aquí por aquí está la máquina esto parece a mongas no fastidies está ahí la máquina a ver a ver a ver que me quiero escanear para demostrar mi inocencia voy a robar la pistola aquí no no aquí métete aquí vale 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 pero va a pitar igual eh de uno en uno no 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 al revés tú disparas al que sale rojo vale a ver quién se pone en la máquina venga voy yo primero tengo la pistola preparada eh dale 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 ahí está vale perfecto vale inocente venga vale ahora yo quita ah vale Mike píguele píguele no 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 que no soy bueno soy bueno soy bueno soy bueno te lo dije te lo dije te lo muero lo has matado que se ha quedado ahí campeando tendría por la pistola por aquí Mike por aquí ah vale 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 vamos 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 a dar una vuelta vamos a dar una vuelta hay límite de tiempo eh si no nos mata a todos dentro de un minuto ganamos uuuh 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 vale 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 en 10 segundos ganamos si no nos mata eh en 10 segundos ganamos como que en 10 segundos es que hay de traposo mondoko hola aaa es nuestro momento nuestro momento que momento pero que campero es en serio voy 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 te sigo te sigo timba te sigo no 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 me lo puedo creer loco hola Mike hola Mike pero tío has matado a todos campeando aaaah uuuh me voy a teletransporte 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 no 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 adios que se ha teletransportado rius adios rius ah no me he teletransportado yo y donde estoy ahora rius no te lo voy a decir Mike dime donde esta el transposto vuelva a pillarlo estoy en la otra punta del laboratorio donde se estará antes te lo voy a decir dios te voy a pirar vente vente vamos mondongo por ahi vas mal eh por ahi estas en peligro mondongo mondongo estas en peligro mondongo estas en peligro no se me mueren asqueroso no puedo otra chaval toma que muero buenisimo increible darle un like al video que se lo merece muchisimo y comprar mi merchandising pastime OH LAS MUZIEK 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 ¡Suscríbete!